En perfecta armonía, que tal amigas y amigos, les saluda WL, Valdemar Martínez, directamente desde mis estudios en Miami, Florida, para recomendarles el sonido de Audio Music, Bigs Play. Esto que voy a ofrecerte, mi amor, no existe en la vida real, solo en la mente de un loco, mi amor, de un loco sentimental, que por tener tu cariño, se siente hasta Superman, que por tener tu cariño, se siente hasta Superman. Yo sería capaz, mi amor, de lanzarme de un avión en vuelo, solo dime que me quieres mucho, para que me sirva de consuelo. Yo sería capaz, mi amor, de cruzar nadando los mares, desde América, Europa, si quieres, con tan solo un poquito que me ames, lucharé con tormentas y todo, tiburones, también huracanes. Todo por ti, sí, sí, todo por ti, sí, sí, todo por ti, sí, todo por ti, sí, todo por ti, sí, sí, yo no estoy loco, estoy enamorado de ti. Yo sería capaz, mi amor, de cruzar nadando los mares, desde América, Europa, si quieres, con tan solo un poquito que me ames. Yo sería capaz, mi amor, de luchar con leopardos y leones, de boxear con Tyson, si quieres, solo quiero que no me abandones, que comprendas que mucho te quiero y todas mis locuras perdones. Todo por ti, sí, sí, todo por ti, sí, sí, todo por ti, sí, todo por ti, sí, sí, todo por ti, sí, sí, yo no estoy loco, estoy enamorado de ti. Yo tenía tantos sueños aquí en mi mente, me sobraban ilusiones a mi corazón, yo soñaba que eras mía, mía para siempre, que juntos formaríamos un gran amor. Pero qué pena, nada resultó, y me di cuenta, que solo amaba yo, mis sueños rotos, tú los rompiste, al decirme que no, para mí no hay amor, mi alma se encuentra triste. Mis sueños rotos, tú los rompiste, ya no vuelvo a soñar, porque me hacen llorar, solo penas me diste. Yo soñaba con besarte de día y de noche, para acariciarte toda una eternidad, y juro que no he de hacerte ningún reproche, porque vivía tan solo para amarte más, pero qué pena, nada resultó, y me di cuenta, que solo amaba yo, mis sueños rotos, tú los rompiste, al decirme que no, para mí no hay amor, mi alma se encuentra triste. Mis sueños rotos, tú los rompiste, ya no vuelvo a soñar, porque me hacen llorar, solo penas me diste. Aquí está, Juan Mex, el DJ que hace bailar hasta los muertos. Que me perdone la gente, si notan que en esta noche, no canto como otras noches, el motivo les diré, es que se encuentra presente, la causa de mis pesares, la mujer rica de mi mente, no puedo arrancarla, no. Y es por eso que les pido, me dejen cantarle a ella, me dejen cantarle a ella, solamente esta canción. Mírenla, 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 no me digan que no es bonita, al ver su cara de virgen, mi corazón me palpita. Mírenla, 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 como quieren que yo lo olvide, si dentro de mi alma vive, quererla quien me lo evita. Yo sé que ustedes me entienden, porque también han sufrido, porque también han querido, igual como quiero yo. Y es por eso que les pido, me dejen cantarle a ella, me dejen cantarle a ella, solamente esta canción. Mírenla, 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 no me digan que no es bonita, al ver su cara de virgen, mi corazón me palpita. Mírenla, 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 como quieren que yo lo olvide, si dentro de mi alma vive, quererla quien me lo evita. DJ Juan Pérez, DJ Eduardo, en combinación para darte lo mejor. Mírenla, 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 no me digan que no es bonita, al ver su cara de virgen, mi corazón me palpita. Mírenla, 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 como quieren que yo lo olvide, si dentro de mi alma vive, quererla quien me lo evita. Mírenla, 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 mírenla. Aquí está, ante ustedes, Juan Pérez, mejor conocido como Juan José. Mírenla, 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 la morena, pero que me quiera y que sea banquera, igualita que yo. Juan B, mezclando al pelo cochino, a ver, ¿cómo les quedó el ojo? Juan B, mezclando al pelo cochino, a ver, ¿cómo les quedó el ojo? Por eso yo quiero la tía del sombrero, irme de vaquero, a buscar otro amor. Quiero la morena, pero que me quiera y que sea banquera, igualita que yo. Agárrate fuerte, que este set pesa como un camión. DJ Juan, 100% talento venezolano. Te dejo libre, para que busques como dices tu destino. Te dejo libre, no quiero ser piedra ni estorbo en tu camino. No es tan fácil, desprenderme de lo que tanto y tanto quiero, pero que duele, cuando te arrancan el corazón, quedas desecho, espumo y desierto. Quien cura el corazón, quien lo cura, cuando de amor quedas herido, no hay alivio que tortura. Quien cura el corazón, quien lo cura. No hay doctor ni medicina, solo un océano ni medicina, solo un océano de dudas. Quien cura el corazón, quien lo cura, solo ella si regresa, calmará este. Estás disfrutando y bailando con DJ Juan B. Mi vida en mi vida no existe en las tardes lluviosas, porque llegaste a borrar cicatrices de mi corazón. Porque llegaste, las noches de nuevo son maravillosas, porque sin ti la mañana es oscura, se apaga mi sol. Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo, serían pocas te digo, te has llevado el dolor. Un millón de rosas, que hablarán todas contigo, tú sabes lo que persigo, enamorarte mi amor. Cosas para amarte, para hablarte de mi amor, cosas para darte mi amor. Porque llegaste a mi vida no existe en las tardes lluviosas, porque llegaste a borrar cicatrices de mi corazón. Aunque llegaste, las noches de nuevo son maravillosas, porque sin ti la mañana es oscura, se apaga mi sol. Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo, serían pocas te digo, te has llevado el dolor. Un millón de rosas, que hablarán todas contigo, tú sabes lo que persigo, enamorarte mi amor. Cosas para amarte, para hablarte de mi amor, cosas para darte mi amor. Una, dos, tres, tres heridas son, las que me atormentan, las que lastiman mi corazón. La primera me la dio, esta vida que me tocó, pues por mi camino, feliz y tranquilo apareciste tú. La segunda me dobló, el alma en dos me partió, probé de tus besos, dulces y traviesos, y eso me acabó. La herida número tres, fue la más mortal de todas. Fue un regalo de su amor, noches de insomnio y dolor, para este hombre que te adora. La herida número tres, fue la más mortal de todas. De esta no me salva nada, mi alma resultó engañada, y te vas como si nada. Cero chaborreos, cero tierra, cero clon, puro gambú, pura buberta, audio music, fix fly, DJ, Eduardo, Juanme. Una, dos, tres, tres, tres heridas son, las que me atormentan, las que lastiman mi corazón. La primera me la dio, esta vida que me tocó, pues por mi camino, feliz y tranquilo apareciste tú. La segunda me dobló, el alma en dos me partió, probé de tus besos, dulces y traviesos, y eso me acabó. La herida número tres, fue la más mortal de todas. Fue un regalo de su amor, noches de insomnio y dolor, para este hombre que te adora. La herida número tres, fue la más mortal de todas. De esta no me salva nada, mi alma resultó engañada, y te vas como si nada. Juanme, el papá de las mezclas. Desperto mi interés, y solo tengo ganas de volverte a ver, dime que no se ha prohibido, quizás me animé y te pido verte al sábado a las diez. El color de tus ojos, se robó mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón. Perfecto en cualquier sentido, con pantalón o vestido, robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto, y esa es toda la verdad. Me siento emocionado, no sé si te ha pasado, que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento, no se puede comparar, y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé, que de ti me enamoré. Mezclando para ustedes, una artista de los mixes, no necesitas nada más. DJ Juanme. El color de tus ojos, despertó mi interés, y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no se ha prohibido, quizás me animé y te pido verte al sábado a las diez. El color de tus ojos, se robó mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón. Perfecto en cualquier sentido, con pantalón o vestido, robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto, y esa es toda la verdad. Me siento emocionado, no sé si te ha pasado, que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento, no se puede comparar, y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé, que de ti me enamoré. Este es el show en mezclas del DJ Juanme. Siempre es para ti mi amor. DJ Eduardo. El trabajo está tarde para que a ella no le falte nada. El sonido de amor ya lo espera enamorar. Él a veces se olvida de las fechas importantes. Las facturas no esperan, él siempre es muy responsable. Pero ella siente que el amor se está acabando, y que algo está pasando. La pasión se congeló, y ella quisiera decirlo. Y ella le quiere decir que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia. Que le haga detalles, que le hable de amor, que él conoce bien como ganar su corazón. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, sueña con que vuelen en su vientre mariposas. Ella siente frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. Siente, escucha, ve la perfección en mezclas al maestro Juanme. Pero ella siente que el amor se está acabando, y que algo está pasando. La pasión se congeló, y ella quisiera decir, y ella le quiere decir. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia. Que le haga detalles, que le abre de amor, que él conoce bien como ganar su corazón. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, sueña con que vuelen en su vientre mariposas. Ella siente frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. Audio Music, Fix Gly. Necesito tiempo para amar, porque a tu lado el mundo es bello. Necesito un sol que alumbre más, y saber que tú no eres un sueño. Mi pasado triste olvidaré, para ti será mi pensamiento. Campanas de gloria sonarán, cuando te des cuenta que te quiero. Tanto tiempo yo te busqué, mucho tiempo yo te esperé. Y ahora que a mi lado está, viva la vida. Mi esperanza, mi amor, mi fe, yo las pongo ante tus pies, porque en mí ha renacido el amor. El amor. Estás escuchando a la miniteca que está reventando la liga. Audio Music, Fix Gly. DJ Juan José. Pasarán los años y será, nuestro amor como la primavera. Una fantasía sin final, y serás feliz aunque no quieras. Mi pasado triste olvidaré, para ti será mi pensamiento. Campanas de gloria sonarán, cuando te des cuenta que te quiero. Tanto tiempo yo te busqué, mucho tiempo yo te esperé. Y ahora que a mi lado está, viva la vida. Mi esperanza, mi amor, mi fe, yo las pongo ante tus pies, porque en mí ha renacido el amor. DJ Juan, el mejor DJ. Ya pasaron tres semanas y mi fe, se escapó por la ventana. Ya contestó el teléfono tranquilo, y no con aquellas ansias. De escuchar que me extrañabas, aunque fuera, una más de tus mentiras. Pero me quedé esperando, esperando, te has salido de mi vida. Te busqué donde me han dicho que te vieron, y me saludó tu ausencia. Las miradas de la gente me vistieron, de total indiferencia. Esas ganas de abrazarte sin tener, tienen mi cuerpo temblando. Más eterno es ese tiempo de no ver, y seguirme preguntando. No sé a dónde te me fuiste, que de ti ya no sé nada. Al principio un poquito me buscabas, y eso mal que viene a mí, me consolaba. Te me desapareciste, como agua entre mis manos. Solo han sido tres semanas, y yo siento, que pasaron muchos años. Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo. Si yo pudiera encontrar, todo lo haría por eso. Que me pongan cualquier precio, para que sepas que siento. Esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos. Porque tú no me permites, ni un minuto de tu tiempo. Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo. Me metería sin permiso, dentro de tus pensamientos. DJ Juan, este es el DJ que enciende tu rumba, donde quiera que te encuentres. Es el DJ de los mil y un estilos. Por esta razón, no se maten el coco. Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo. Si yo pudiera encontrar, todo lo haría por eso. Que me pongan cualquier precio, para que sepas que siento. Esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos. Porque tú no me permites, ni un minuto de tu tiempo. Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo. Me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento. Este es el show en mezcla de Juan B. Lo que hacía para enamorarme, no se emociona con las fechas importantes. Eso me preocupa, porque siempre he sido detallista. Aparezco y desaparece de mi vista. Hacer el amor no le interesa. Algo está pasando en su cabeza. Y no me quiere decir, que no le hago falta. Que no tiene ganas de seguir. Está gritándome con su silencio, que a mi lado no es feliz. Ya no le hago falta. Hacer todo bien, me salió mal. Está deseando terminarlo, no es para su sueño realidad. Si no le hago falta, estar aquí está de más. Si no le hago falta, estar aquí está de más. Se me está olvidando lo que hacía para enamorarme. Ya no se emociona con las fechas importantes. Eso me preocupa, porque siempre he sido detallista. Aparezco y desaparece de mi vista. Hacer el amor no le interesa. Algo está pasando en su cabeza. Y no me quiere decir, que no le hago falta. Que no tiene ganas de seguir. Está gritándome con su silencio, que a mi lado no es feliz. Y si no le hago falta, hacer todo bien, me salió mal. Si está deseando terminarlo, no es para su sueño realidad. Si no le hago falta, estar aquí está de más. Si no le hago falta, estar aquí está de más. Mezclando para todos ustedes, Juan B. Y ahora, me tocó con Supremos. Bye, bye. DJ Eduardo. En combinación para darte lo mejor. Como me gusta que me hables así, que me digas cuánto te hago falta. Que cuando yo no estoy, solo piensas en mí. Que hay momentos que no aguantas y me llamas. Me hacen tan feliz tus palabras. Te quiero de verdad. Por nada te cambio, yo soy solo de ti. Con tus besos me has atado a tu alma. Y siempre que amanece, quiero irte a buscar. Mis ojos piden ya que te vuelva a mirar. El corazón no aguanta más, tú eres su necesidad. Y es tan bonito estar contigo, teniéndote cerca. Los momentos que me das, yo no los voy a olvidar. Contigo ya no hay más soledad. Como me gustan tus palabras y al oído sentir. Que me digas despacito que te mueres por mí. Que en la vida soy tu dueño y que nunca pararás de mí. Mil voltios de creatividad. Mixeando los temas que estremecen al mundo. Voy a tomarme unos tragos y solo yo sé por qué. Mejor conocido como Juan José. Voy a tomarme unos tragos y solo yo sé por qué. Porque la mujer que amado se fue de mi lado y no le he vuelto a ver. Porque la mujer que amado se fue de mi lado y no le he vuelto a ver. La mujer es la que puede y Dios le ha dado ese don. DJ Juan José La mujer es la que puede y Dios le ha dado ese don. Uno por ella se muere y ella le destroza su fiel corazón. Uno por ella se muere y ella le destroza su fiel corazón. Sí, sí, voy a tener que beber. Sí, sí, voy a tener que beber. Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer. Porque tomando y tomando solo se me olvida mi ingrata mujer. Miren que vida, vida la mía, tomo de noche y tomo de día. Miren que vida, vida la mía, de que no salgo de las cantinas. Miren que vida, vida la mía, de que no salgo de las cantinas. Miren que vida, vida la mía, de que no salgo de las cantinas. Miren que vida, vida la mía, de que no salgo de las cantinas. Sí, sí, voy a tener que beber. Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer. Porque tomando y tomando solo se me olvida mi ingrata mujer. Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer. Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer. Porque tomando solo se me olvida mi bella mujer. Porque tomando solo se me olvida mi bella mujer. Gracias por ver el video